Encontramos ya en uno de los puntos principales de cobertura de cobertura donde se está dando enfrentamiento entre la policía nacional y los jóvenes autoconvocados y sociedad civil que está apoyando esta lucha Estamos en el sector de la UNAM, aquí en la parte de afuera Están llamando Están llamando ahorita Está el enfrentamiento Allá está en la parte del pueblo atrincherándose Están atacando directamente a la policía genocida Adelántese para que me conozcan Cuidado ahí Agachado Estamos aquí El enfrentamiento Se ha liberado Jinotepe 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 Se están tomando ya Cuidado, cuidado Cuidado ¡Laron, quítate de aquí! 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 Se ha liberado Jinotepe Se ha liberado Jinotepe Se ha liberado Jinotepe Lo que es parte de la policía Lo que es parte de esta propiedad Donde se estaba lanzando bala Directamente a la gente A la gente Es muy peligroso Están cayendo bala Están reventando bala Están reventando bala Están reventando bala Vamos a poner parte del ambiente La gente La gente ¡Laron, hacen ya! La gente Están pidiendo La gente Escuchen una batalla Un enfrentamiento fuerte Están reventando Tiros Están ya en el sector de la policía Están lanzando balas A matar la policía nacional Un enfrentamiento bastante fuerte La policía ha lanzado balas Balas toda la noche Aquí estamos en una situación Solo jóvenes Solo jóvenes están imponiendo su vida Escuchen las balas Están reventando Que está tirando la policía La policía está tirando balas A matar Aquí se están defendiendo Solo con este tipo de armas Armas artesanales Armas artesanales nada más El pueblo va avanzando Oye, oye Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Es una situación bastante dura Es una situación donde están los jóvenes antrincherados en esa esquina Frente contra Oigan los disparos de la policía Acas con acas las que tienen un encendedor este tipo de armas que estaban cayendo fue la que estuvieron lanzando los últimos días atrás estuvieron lanzando armas así como este tipo que están lanzando ahorita estamos contigo a la policía escucha el enfrentamiento lo estamos haciendo, oigan los disparos ahí están los disparos agachate, agachate agachate cuidado, ahí arriba están pidiendo ahorra agachate ��car una situación dura, una situación fuerte, tensa contra la policía que ha venido ensañándose desde el 19 de abril hasta la fecha, matando jóvenes de una manera sanada, esta es la reacción del pueblo, esta es la reacción de una sociedad enardecida, estas son las armas, armas artesanales, no hay armas de fuego que estén utilizando, están lanzando escopetazos, estas son las he emitido desde el carmen, desde el carmen, estar, oye cuidado ahí, usted que está viendo esta transmisión, apoya a su pueblo, como periodista en primer lugar soy ciudadano y después periodista, por eso apoya a mi pueblo, el pueblo está aquí en la calle, todos nuestros hermanos que están aquí poniendo su vida, estamos también aquí poniendo carazzo se catalogaba por ser calmo, pero cuando se trata de tocar, la soberanía, se trata de tocar a los jóvenes, oigan los balazos, oigan los disparos, oigan están reventando, están reventando, están tirando, quiero decirles que, eh, quiero decirles que esta es una situación, donde estamos, eh, ya concentrados en un punto esencial, esencial, lo que queremos es que también el pueblo, el pueblo está apoyando, ya están cayendo las bombas lagrimógenas, las bombas lagrimógenas están bastante fuertes, están fuertes y están lanzándole a los jóvenes, ya están, hay que, hay que echarse agua, eh, agua con, oigan, 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 ya está fuertes el gal agrimógeno, tan fuerte el agrimógeno hay que recomendarle a la población que es bicarbonato bicarbonato en agua y disolver un poco lo que son las bombas de la agrimógena agua, agua normal con sacar permite esto en los ojos que está con bicarbonato cuidado, cuidado agachate, agachate vos no te dejas de estar aquí, agachate mejor busco una zona segura es una situación tensa también nos vemos expuestos nosotros porque a los jóvenes no les gusta que grabemos pero sabemos que es una situación dura es una situación dura está fuerte lo que es el valor de los jóvenes una vez tocó la guerra en los años 70 hoy les tocó vivir a los jóvenes a nosotros los jóvenes una guerra en el pleno en pleno 2018 una batalla donde se promovía un gobierno que decíamos que era de amor y paz y este es el amor que está presentando el gobierno de Ortega un gobierno de que ha matado jóvenes y los mismos jóvenes son los que están haciendo esta vez la revolución apoyen a los jóvenes los han pedido siempre que ustedes apoyen que apoyen directamente el valor he quedado asombrado el valor que tiene la juventud nicaragüense el valor que tienen estos jóvenes expuestos con morteros expuestos con acas a piedras mire acas a piedras por favor gente que está en Ginotepe gente que es implente venga y apie esta causa esto es lo que se ve para liberar a nicaragua piedras mire solo piedras están tirando mientras que ellos recetan tiros de aca tiros de aca es lo que están recetando policía una vez hizo un juramento en decir que iba a defender al pueblo cuidado oigan escuchen están recetando las balas esto es lo que se va a defender esto es parte del trabajo periodístico que hacemos estamos exponiendo nuestra vida esto es un trabajo democrático aquí no estamos ganando nada aquí no estamos ganando un solo Córdoba ni estamos siendo financiados por nadie aquí estamos por amor a la patria por hacer un periodismo independiente un periodismo como debe ser aquí hay jóvenes estudiantes jóvenes universitarios jóvenes del campo jóvenes de la ciudad jóvenes de distintas partes que están aquí que una vez creyeron en el amor de que profesaba este gobierno pero la mayoría que han asesinado han sido jóvenes ya están otra vez con malagrimosas vamos a cortar la transmisión han caído han caído varias balas de la policía la policía está tirando balas está tirando bala la policía está tirando bala la policía así que casi me impacta casi me impacta una bala ahorita por nada me impacta una bala esto es carazo esto no es león esto es carazo vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar